¡Esta es mi rifle y el mi fusil! ¡Con este disparo y con el jodo a mil! ¡Esta es mi rifle y el mi fusil! ¡Con este disparo y con el jodo a mil! Bueno chiquitines, sé que en el video anterior prácticamente me di un tiro en la cabeza, pero por arte de magia estoy acá nuevamente para entretenerlos. Por esta ocasión vamos a transportarnos a Estados Unidos a mediados de los años 60. Una época llena de quilombos para el país de las barras y las estrellas. Asesinos sueltos, el clan Manson haciendo de las suyas, hippies faloperos y la cereza sobre el pastel. La guerra de Vietnam. Sí, los norteamericanos son bastante hincha pelotas. Se cagaron en los rusos y en la guerra fría y fueron a romper las bolas a los vietnamitas. Bueno, ya me estoy yendo por las ramas. Empecemos con la crítica de una vez por todas. ¿Les parece? Esta película nos presenta a un grupo de reclutas que se prepara en Paris Island, un centro de entrenamiento de la marina norteamericana. Allí está el hijo de mil putas del sargento Hartman, duro e implacable y uno de los tipos más forros del mundo. ¡Mápido! ¡Levanta tu gordo culo, pal! ¡Muy bien, pal! ¡No hagas ningún puto esfuerzo para llegar arriba de ese pincho obstáculo! ¡Si Dios te quisiera allá arriba ya te habría subido del culo como un milagro! ¡¿Verdad que sí?! ¡Señor, sí, señor! ¡Ay, es el culo gordo para acá, pal! ¡¿Qué carajo se está pasando con usted, recluta?! ¡Apuesto a que si hubiera una pincha puta arriba del obstáculo sí podría subir! ¡¿Verdad que sí?! ¡Señor, sí, señor! Cuya única misión en la vida es endurecer el cuerpo y el alma de los reclutas novatos para que puedan defenderse del enemigo. Pero no todos pueden soportar sus métodos y todo se va al carajo cuando uno de los reclutas se le zafa un tornillo y termina asesinando al sargento y suicidándose. El resto de la historia es una fiel muestra de lo que se considera una de las guerras más despiadadas de la historia norteamericana. En Full Metal Jacket, o como la conocemos acá en Latinoamérica como Nacidos para Matar, tenemos otra obra maestra del fallecido Stanley Kubrick, con su marca registrada de surrealismo e intensidad. Como ya hizo anteriormente con sus otras dos obras mega reconocidas como La Naranja Mecánica y El Resplandor, Full Metal Jacket supone una aportación gigantesca que pasó la historia del séptimo arte. Es una película bastante intensa, cruda, caótica pero correcta, extremadamente gráfica. Podría decir tranquilamente que es la mejor película sobre la guerra de Vietnam, tan solo superada por Apocalypse Now de Francis Ford Coppola y Platón de Oliver Stone. La película muestra de una manera muy soberbia la degeneración mental que produce la guerra y el estrés al que fueron sometidos los militares, conduciéndolos a la completa deshumanización. Sin embargo, una de las características del cine de Kubrick es la perfección en la calidad y la manía por los detalles. En sus grandes obras buscaba mostrar lo más crudo, explícito y primitivo de sus personajes. Y es por eso que me decepciona un poco el desarrollo de la película. Pero si la intención de Kubrick era mostrar la deshumanización de la persona contándonos la historia individual de los personajes, creo que así era, se equivocó totalmente al cortar de la película a sus principales estrellitas, Pyle y Hartman en la primera parte del metraje. De este modo, nos dejan de importar los personajes para solamente centrarnos en la historia. Solo al final, uno de los soldados muestra algo de júbilo al matar a un Charlie. Ahí, Kubrick nos regresa al tema principal de la película. Si hay algo que tengo que destacar y que no puedo pasar por alto, es el discurso del Sargento Hartman. Sin dudas, uno de los mejores discursos junto con el que da Steve Buscemi en Perros de la Calle. Esta noche, pendejos dormirán con sus rifles y darán a su rifle un nombre de mujer. Porque ese es el único coño que tendrán para siempre. Sus días de meterle el dedo a su linda María culo podrido, bajo sus rosados y finos calzoncitos, se acabaron. A partir de ahora están casados con esta arma de madera y metal. Y le deberán fidelidad. El Padre Nuestro modificado. A rezar. Este es mi rifle. Hay muchos iguales a él, pero solo este es el mío. Mi rifle es mi mejor amigo. Él es mi vida. Debo dominarlo como debo dominar mi vida. Sin mí, mi rifle es algo inmútil. Sin mi rifle, solo soy siempre inmútil. Dispararé mi rifle con asiento. Dispararé de cobre el enemigo que quiere matarme. Dispararé antes que él para que no me mate. Lo juro. Mi Dios es testigo de lo que juro. Mi rifle y yo somos los defensores de la patria. ¡Dominamos a nuestro enemigo! ¡Somos salvadores de mi vida! ¡Así va a ser! ¡Aniñad al enemigo! ¡Por una paz! ¡Amén! Y en general, la primer parte del metraje es de lo mejor del repertorio de Stanley Kubrick. Y bueno chiquitines y chiquitinas, esto ha sido todo por el programa de hoy. Yo soy el Guardian y nos veremos en la próxima emisión. ¡Nos vemos! El Guardian El interés de ¡Gracias!